Tenemos una nota de prensa publicada por la Secretaría de Prensa de la República de Palacio de Gobierno que dice lo siguiente, la Secretaría de Prensa del despacho presidencial informa que la sala de cronistas se encuentra en remodelación por lo que lamenta la incomodidad que los periodistas que esta mañana no pudieron permanecer en dicho ambiente de Palacio de Gobierno. Al mismo tiempo ratifica su voluntad de mantener una comunicación fluida y permanente con los periodistas que cubren la fuente del Ejecutivo a fin de otorgarles todas las facilidades del caso para el cumplimiento de sus labores. Dicha voluntad está en concordancia con el compromiso del Presidente de la República, Ollanta Humala Tazo de respetar plenamente la libertad de prensa y expresión en el país Lima, 2 de agosto del 2011.